Bueno, vamos a trabajar esta gráfica de esta función, seno de x sobre 2 más coseno de x entre negativo pi y pi. Con su dominio, pues es de negativo pi hasta pi. Intercepto con el eje de x, cuando y es cero, pues implica que el seno de x es igual a cero. Y esto implica que el x es igual a n pi en general, ¿verdad? El x es igual a n pi. Para el n es tomando valores enteros. Con el eje de y, pues si usted hace cero, el y también va a ser cero. Simetrían. Nosotros tomamos f de negativo x. Esto va a ser igual al seno de negativo x. Sobre 2 más coseno de negativo x. Y esto es menos seno de x sobre 2 más coseno de x. Y esto es negativo f de x. Por lo tanto, tiene simetría con el origen. La función es impar. Asíntota, obviamente, pues no tiene. La primera derivada es... Ups, aquí casi no tengo espacio, pero vamos a inventarnos. La primera derivada es 2 más coseno de x, todo valido al cuadrado. En el numerador tenemos coseno de x por 2 más coseno de x. Menos seno de x por la derivada del denominador, que es menos seno de x. Y esto es 2 coseno de x. Más coseno al cuadrado de x. Más seno al cuadrado de x. Y todo esto dividido por 2 más coseno de x, todo al cuadrado. ¿Ok? Y esto, pues, nos lleva a 2 coseno de x más 1 sobre 2 más coseno de x, todo al cuadrado. Esa sería la primera derivada. Cuando nosotros igualamos a 0 esto, ¿verdad? Cuando igualamos a 0. Vamos un poco por acá arriba. Nos va a quedar que 2 coseno de x más 1 va a ser igual a 0. Implica que el coseno de x va a ser igual a negativo 1 medio. Y entre menos pi medios y pi medios, pues, en este caso, el x va a ser entre 0 y pi, el x va a ser 2 pi tercio, ¿verdad? Y también va a ser igual a negativo 2 pi tercio. Muy bien. Esto recuerde que la función coseno tiene, es una función par, por lo tanto, tiene simetría con el eje de y. Muy bien. Entonces, pues, ahora hacemos el análisis para la primera derivada. ¿Ok? El análisis para la primera derivada. Vamos a hacerlo acá arribita también. Pero aquí solamente entre negativo pi y pi. Entonces, por aquí estará el 0, por aquí estará negativo 2 pi tercios, y por aquí estará 2 pi tercios. Y queremos el signo de la primera derivada. En el denominador, no me preocupo, porque siempre va a ser positivo. Si yo tomo el 0, pues, esto es positivo, ¿verdad? A la izquierda, entre menos pi y negativo 2 pi tercio y negativo, y aquí es positivo. Negativo también. Entre 2 pi tercios y pi. Por lo tanto, aquí tenemos un mínimo local, y aquí tendremos un máximo local. ¿Ok? Y hace sentido porque tiene simetría con el origen. ¿Ok? Entonces, posee un mínimo local en negativo 2 pi tercios, y posee un máximo local en x igual a 2 pi tercios. La segunda derivada, créanme, cuando hacemos todo a él, derivamos como un cociente, y la segunda derivada se reduce a esto. A 2 más coseno de x a la 3, y el numerador va a ser negativo 2 seno de x por 1 menos coseno de x. Si yo igualo a 0, pues, ¿y aquí qué voy a tener? El único valor que va a satisfacer y que está dentro es el x igual a 0. ¿Ok? Hacemos el análisis para la segunda derivada. ¿Ok? Y la segunda derivada, pues, entre menos pi y pi, solamente tiene un número crítico, que es el 0. A la izquierda del 0, pues, este, el segundo factor va a ser positivo, y el primero es negativo, con menos todo se hace positivo, y en la segunda es negativo. ¿Ok? Pues nada, entonces ya usted tiene todos los elementos como para poder construir la gráfica. ¿Ok? Vamos a suponer que por aquí es negativo pi cuartos, negativo pi medios, negativo 3 pi medios, y negativo pi. Y aquí tenemos pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, y pi. Así. Tenemos un número crítico para la segunda derivada, que es 0. Tenemos un, un, un mínimo, ¿verdad? En menos, 2 pi tercios, por allí, y un máximo por aquí, en 2 pi tercios. Así. ¿Ok? Esos son los valores que tenemos. Ahora bien, ¿cuánto vale f de negativo 2 pi tercios? f de negativo pi tercios, de 2 pi tercios, es, si usted hace la sustitución, ¿verdad? Entonces, aquí está f de x, sería seno, de negativo 2 pi tercios, y va a ser menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, aquí va a tener 2, menos un medio, tres medios. Ok. Entonces, vamos a suponer de que, pues la imagen esté por aquí. Vamos a imaginar que esté por aquí. ¿Ok? Y que esta otra por simetría, pues tiene que estar aquí. Entonces, recuerden, la gráfica de esta función, la gráfica de esta función, es, decreciente, entre negativo pi, y negativo 2 pi tercios. y es cóncavo hacia arriba. Luego, entre negativo 2 pi tercios y cero, la función es creciente, y, sigue siendo, cóncavo hacia arriba. ¿Ok? Sigue siendo cóncavo hacia arriba. Por simetría, pues, el cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Y, tiene un máximo, y vuelve a llegar aquí a, a cero. Entonces, más o menos, pues, esa sería la gráfica, de la función seno de x, sobre, eh, 2 más coseno de x. El siguiente ejemplo, es, la gráfica de e a la 2x, menos e a la x, su dominio, obviamente, son todos los números reales. ¿Ok? El intercepto con el eje de x, cuando el y es cero, implica que e a la x, por e a la x, menos uno, es igual a cero. Y esto implica, de que el x es igual a cero. Con el eje de y, cuando usted hace x igual a cero, y también es cero. ¿Ok? Simetrías, pues, no tiene, asíntotas, asíntotas. En este caso, este, no vamos a tener ni asíntota vertical, ni asíntota horizontal. Eh, no tenemos asíntota vertical, para la horizontal, vamos a ver qué pasa. Vamos a calcular el límite, cuando el x tiende al negativo infinito. ¿Ok? De e a la 2x, menos e a la x. Y esto es, cero menos cero, es igual a cero. ¿Ok? Entonces, tenemos un asíntota horizontal a la izquierda. Asíntota horizontal a la izquierda, que es la recta de y, igual a cero. La primera derivada, pues, será dos veces, e a la 2x, menos e a la x. Factorizando, e a la x, por 2 e a la x, menos uno, igualamos a cero. Aquí, la única posibilidad que sea cero, es 12 a la menos x. Por lo tanto, implica que, 12 a la x, menos uno, es igual a cero. Implica que, a la x, es igual a un medio, y que el x, va a ser igual al, logaritmo natural, de un medio, que lo mismo que, menos logaritmo natural, de dos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, el valor, para la primera derivada. Hacemos lo mismo, que hemos venido haciendo, ¿verdad? Construimos, este, nuestro, nuestra recta, entonces, el único número crítico, es menos, logaritmo natural de dos, por aquí. ¿Ok? Menos logaritmo natural de dos, es aproximadamente, este, punto, 6.7, más o menos, negativo, ¿verdad? En este caso. Si yo tomo el negativo uno, pues, entonces, el primer término, no nos preocupamos, siempre va a ser positivo. ¿Ok? Pero a medida que voy tomando valores, hacia la izquierda, pues, esta función, lea la negativo x, tiende a cero, por lo tanto, esto es negativo, y esto es positivo. La función en ese punto, tiene un mínimo local. ¿Ok? Entonces, tiene un mínimo local, en x, igual a menos, logaritmo natural de dos. ¿Ok? No tiene, eh, máximo local. ¿Ok? No tiene máximo local, en ningún x. La segunda derivada, pues, partiendo de aquí, ¿verdad? Va a ser igual a, cuatro veces, sea la 2x, menos sea la x. Doctorizando, e a la x, nos va a quedar, e a la x, por 4, e a la x, menos uno, igualando a cero, implica de que, 4, e a la x, menos uno, es igual a cero. Resolviendo, nos va a quedar, que x es igual a, menos, logaritmo natural de 4. ¿Ok? Y esto es aproximadamente, negativo, 1.38. ¿Ok? Por lo tanto, pues, hacemos el análisis, sobre la recta numérica, y lo que tenemos aquí, es, negativo, logaritmo natural de 4. ¿Ok? Y si nosotros miramos, este, esta factorización, el primer término es positivo, negativo, cualquier valor, hacia la izquierda, va a ser menor que, eh, cuando lo multiplico, por 4, va a ser menor que 1, esto hace que esto, sea negativo. ¿Ok? Y a la derecha, pues, esto siempre va a ser, este, positivo. Por lo tanto, aquí tenemos, un punto de inflexión, aquí teníamos, un mínimo local, y nada, estamos listos, para construir, la gráfica de esta función, entonces. Tenga presente, de que, la gráfica corta, al eje de x, y al eje de y, en el origen. Tiene un mínimo, en menos logaritmo natural de 2, más o menos por aquí. Tiene un punto de inflexión, en menos logaritmo natural de 4. ¿Ok? Entonces, pues, la imagen de la función, f, de menos logaritmo natural de 2, es igual a negativo un cuarto. y f de menos, logaritmo natural de 4, es negativo 3 sobre 16. ¿Ok? Se implica entonces, de que, pues, si por aquí, vamos a cambiar la escala, para, entonces, vamos a tener aquí, digamos, negativo un medio. Entonces, el puntito estaría aquí, ¿verdad? La mitad, y el otro estaría, más o menos, por aquí. Entonces, combinamos. La función es decreciente, hasta menos logaritmo natural de 2, pero es cóncava hacia abajo, hasta menos logaritmo natural de 4. Y tenemos un asiento horizontal, que es la recta del y igual a 0. A izquierda, ¿verdad? Nada más que a izquierda. Por ende, entonces, es decreciente, y cóncava hacia abajo, hasta menos logaritmo natural de 4. Luego, pues, sigue siendo decreciente, y cóncava hacia arriba, hasta menos logaritmo natural de 2. Y de ahí en adelante, la función es, creciente, y cóncava hacia arriba, y pasa por el origen. Y la gráfica, pues, y acuérdese que el exponencial crece bastante rápido. Y allí tiene una próxima. Lo importante, y para efectos del examen, pues, a usted es importante que grafique este punto, este punto, y los interceptos. Y las asíntotas, si es que las tiene, ¿verdad?